¡Suscríbete! Cuando vivía antes, yo te vivo ahora Puta, no me aguantas porque yo me despierto cantando, hermano Puta, estoy ahí con el visto del día Puta, moviéndome, hermano Yo no puedo estar sentado, pegado Porque si no, como ya tengo una hija Y tengo que pensar en ello Pero igual ya nos veremos por ahí, por la calle Como mucha gente te cruzaba muchas veces por ahí Respeto a este mano, hermano Yo voy a ir a hacer rap y suéltame la base, hermano ¡Ay! ¡Y! Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ya sé que vas a hablar, que son las vergüenzas del Perú Pero si vas a batallar, no me menciones a la Red Bull Porque para mí, no tienes actitud Quiero ir a la santa de España, pero háblame cuando vayas tú Si no, no me hables más de eso Yo puedo perjumir, que ¡pram! Volar de exceso ¿Qué pasa? No tropiezo Porque esa vez te fluyo Yo tengo un rodízimo y sabes que yo te atribuyo Lo siento, sabe que tú suenas incoherente Te tomaste ese agua, el mejor de frente Porque para mí, tú sabes lo perderás Pero hoy tus lágrimas, de eso me verás ¡Ah! Vas a quedar detrás de más caras Hablando de más No encararás Si fallarás Dime qué pensarás Ni con razas podís Ni conmigo podrás ¡Ah! Nacero de no tú Tú piensas que fluye el distinto El que tiene fue la gratitud Hermano, batalla no significa huérgico Todo está en la calle, todo está en el DROP Oso que te recontra huevón Mejor llama a tu padrino Pa' que te haga la próxima operación O mejor cortate el pelo como hombre Porque esos raperos pueden que a mí me estorben Desde cuando rapeas Yo desde ayer Pero tú ni cagando conmigo vas a poder ¿Sabes por qué? Porque te cumplo distinto evidentemente Porque tú eres un wemama Yo soy la voz de toda esa maldita agencia ¡Ah! 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 No se acaba que el minuto de luto te dejo No me acomplejo, va a ser mejor en mi reflejo Queda de lado por el sacro Dos miles de espejos para soñar Toma el micro, hermano, que te toca freestyle Ya, ya, batería, soy MC Godin Y recantando vías al vacío, la batería, ya ¡Wow! 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 Yo no te voy a hablar Primero de lo que pasó en España Pero si vas a repensar bien Puta, tiene ganas Por la hueva sed Tú no tienes flow para representar Yo tengo el tirote Yo viste, te voy a masacrar Yo tengo un flow elegante y constante Yo sigo fluyendo Siempre pasó el fruto parlante Tú no tienes estilo en estos vinilos Yo sigo fluyendo y odia Carlito queda como un pilo Mira como yo cuyo límica Que va de momento Yo sigo representando En ella salvaje el movimiento Antes de esto me concentro Él habla de mi pelo Tú sabes como yo cuyo Y una te mando pa'l suelo A la firme Yo no tengo una gringa Prefiero darte en ese pelo A tener esa cabeza de pica ¡Wow! Tú sabes como te mando En mi improvisación Sigo fluyendo Yo te guardo Recontra un huevo Que tú vienes con la ropa americana Marihuana Yo sigo fluyendo Yo no vengo de la pancana Tú que eres estudiosa Yo no he pisado pana Pero estoy contigo serio Y te mando hasta la mañana Te mando día y noche Dicen que aquí no hay noche Yo tengo un estilo maciola Pa' la gente del derroche Yo te voy a matar Primo Te voy a encantar Tengo un estilo material Y en vida Te voy a sepultar En lo que saco La franja y las vocales Tú sabes que tengo el estilo Primo Te mando a la yale Yo no soy de reggaetón Tampoco soy menor Yo sigo matándome En el parto En la improvisación Yo tengo doble cierre Porque tengo flujo Y el chill Yo sigo fluyendo Viste que este parto Tiene el free También fuiste a la red No te hablo de esto Pero no tienes para el internacional Un buen progreso Tú te quedas en Perú No das para más Yo sigo fluyendo A España Yo sí soy capaz Porque tengo letras Tengo juventud Para avanzar Tú ya estás viejo Por la hueva Y te vas a quedar Huevón ¿Qué hace la gorra? La gorra Yo tengo años Para progresar En la mamorra Estás bien No te hablo de esto Yo sigo fluyendo Y este chivón Con cada espeso A la firma excusa Que es pa' perder El millón salvaje Otra perra Va a ser mi mujer ¿Qué pasa? Yo represento aquí a mi barrio No me vas a venir acá Con tu pista De sicario Por la hueva A mí tú no me agilas Yo no soy gásper Para que le digas Te pego Si no me das rila Huevón Viste como te agarro De la moto Yo sigo fluyendo Viste que es mi siempre Desde el trono No quiero asaparte Porque no puedes Con nadie más Yo tengo el estilo Viste parte del beat Y soy capaz Esto es pa' la gente Que me escucha Y sabe que se vive Yo tengo chivón real Primo No voy en declive Primo Yo también tengo talento Al movimito Primo De la nueva escuela De parto De grande al momento Viste como fluyo Chivón bien improvisado Carlitos Hoy te dejé cagar Tengo 19 años Tengo la misma edad que tú Pero tú rapeas Fue como un ñaño ¿Qué pasa? Yo te trupo del pedaño No vengo desde antes No vengo desde antaño Desde antaño Sabes que mi flow Te hace daño Yo te mando para el baño Yo tengo pincel Soy la promesa Desde el Perú Tú no tienes 19 Dijadando Te vas para el ataúd Claro, claro Sabes que nadie me gana Tengo cabeza de pincel Y tu cabeza de manucha Negra chinchana Porque hay marihuana ¿Qué pasa hermano? ¿Tu marca sana En la ventana? Dice que este se rapea Yo tengo el estilo más sola La gente que te lo vea Él dice que es de la chinchana Él viene la cabeza de pincel Pero con gonorrea Gonorrea No sabe ni qué es ¿Qué pasa? Te falto Es dos por tres Dime hermano Yo no pierdo la correa Yo he venido para buscar placas Diciendo que rapea Pero la hueva Dicen que rapea Yo tengo un estilo más viola Que ya lo nocea Yo no rapeo Por una falta Para la internacional Carlitos Como mierda Te falta Dice Dice Que ese Yo Pero te he visto Chupando la pincel Con 92 ¿Qué pasó? Yo soy la voz Eres un simple huevo Eres un simple precoz Precoz Mira que yo soy la voz El chivolo me viene a dar Ahorita de seco 9-2-O Porque tengo el estilo fluido Habla de seco 9-2-O Porque en la noche Sigue su marido Ay tu marido También es un machete Y luego vas a decir Dime que él también se la mete Así que representar hermano ¿Qué vas a hablar? Dime a la gente ¿De qué ejemplo ¿Qué le vas a dar? Le voy a dar un ejemplo elegante Porque yo fui yo primo Viste parto El parlante Yo tengo el estilo Y no soy domando Después del evento Te voy a ganar ese desejo Para que te lo cache un rato Claro Yo tengo rap y sentencia Si tu hija te escuchara rapear Te juro Yo daría de vergüenza Porque qué ejemplo Tú le vas a contar Dime que vas a tratar Que quieres engañar Habla de vergüenza A la firme primo Yo te mando Para una defensa Yo tengo el estilo No soy pendejo Habla de vergüenza Y decir vergüenza Tiene tu bien Yo paro con mi viejo Dale hablo Te has dicho Que no me cuente Con este cabro Porque yo lo he visto Vendiendo su culo Como que en el iglesia Siente un candelabro Habla del candelabro Sigo fluyendo primo Es donde te descabro A la firme Habla de mi culo Porque quiere agacharte Pero le dije eres duro Ya Yo lo he conocido por todos Que de la mente Para que el rap Está con el lodo ¿Quieres hablar de eso? Soy un dragante comodo Como a mi modo Como icono De rap me perfecciono Tú no suenas O no O no Entre el micrófono Me paso Ocho líneas Desde el trago No me interesa Si luego dicen Que soy un comefista Yo soy rapero hermano Primero soy realista Los realistas Dicen que lo voy matando Se paso a ocho primos Ya se está desesperando Saben que lo voy a matar Por eso se puede cantar más Dicen así De repente me voy a ganar Yo también me paso primo Si tú lo haces Yo también Yo estoy concluyendo Dicen que siempre Yo voy a ir a cien Porque yo raseo en mi edad Garrito Dicen que representa Pero si cagando No lo haces bien Lo siento Yo te paso con un torpedos No puedes tapar lo evidente Mucho menos al sol con un dedo Tú no me entiendes ni de metáforas De métodos, de rimas, anáforas Por eso dime ¿Tú estás ciego? Ocho líneas Para que sea el King of King Pero la calle siempre ha sido mi ring Dime si es que tú tienes el swing Como salserín Tú eres un raperito claro Ya te falta tu bling bling Tu bling bling Mira que yo no descanso Yo estoy concluyendo Ser una prima o viste el es alto Habla de bling Habla de la manzana Le copia a Daddy Jacky Y le puma marihuana Ya, ya Voy a acabar con esto hermano Tinta segundos Tinta segundos Para matarla Para matarla Para matarla Para matarla Para matarla Ya, 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 ya A la gente la represento cantando Por eso tú y hermano Tú te estás colgando Otro raperos pueden estar animados De los cinco años de buco Y ya no estarás rapeando Es la verdad Merezo un falso Seguimos caminando hermano Yo no pago con un cuarzo Dime treinta segundos Para matarte Quizás te derrudo En cuestión de tiempo Hoy listo Tú morirás Tu cabeza sangrará Donde tú llegarás Fluye siempre como los demás Rápidamente fluye Que se sude el tempo Como a hacer nada más Yo no puedo meterle serio De cuando grites De la misma mentira Que siempre nos subestima La misma que puedo partir De la telelice Para encontrarme bien Regresa cuando Es por lo que quieras hacer Cuando lo puedas hacer Y yo lo lincho Vocaliza mi guisota No te estiendo de pincho Viste como fluyo Habrá mucha huevada Yo tengo dos patines Por cero y de ensalada Yo paso el rap Se formina 24-7 Yo desde chivolo Estoy rompiendo del roquete Pa' todos los roquetes Y te te mando Para el recete Tú eres idiota De corrupete Ya te vendes Yo te conozco De bajoso Vienes a cobrar Vienes a ganar Un poco de dinero Y papá En esas diez Cobras porque ganaste La Red Bull Si no lo hubieras ganado Te salías cobrando Por un Betún Sabes que necesitas Para ya representar Eres un idiota No sabes Este estilo No se reparte Yo tengo el estilo En una ya te parte Chicolo ¿Está bien? La letra en la secuela ¿Qué se siente Que hoy día Aquí te partió La nueva escuela? No, fue de pana Pero hermano Para me levanto un ajero Hermano Fue eso